3, 2, 1 Muchas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. En Tierra Prometida, el proyecto de bono comunal era muy esperado porque venía a traer muchísimo desarrollo y a darle completamente una cara diferente a esta localidad en el cantón de Pérez Celedón. Este proyecto tuvo muchísimos atrasos, se hicieron varias licitaciones y por fin se logró la adjudicación tan esperada. Posteriormente iniciaron las obras a finales del año 2022, pero a marzo de este 2024 el proyecto no se termina, los vecinos viven en una incertidumbre y a través acá también de TV Sur Noticias hemos hecho varias publicaciones a través de las obras que se han hecho y cuáles no se han realizado. Por esa razón con el objetivo de ampliar detalles de qué es lo que está sucediendo con este proyecto, hacia dónde se camina, es que nos vamos a enlazar vía Zoom, específicamente con Don Walter Muñoz Caravaca, quien es el subgerente de operaciones del Banco Hipotecario de la Vivienda, que es la institución que aporta los recursos para esta iniciativa. Recordemos que la Fundación Costa Rica-Canada tiene el proyecto en sí, la ejecución de la obra y se hizo la contratación de una empresa. Pero vamos a hablar con Don Walter. Don Walter, gracias por recibirnos y también para explicar algunos detalles en torno a este tema. Bueno, Don Walter, empecemos hablando. ¿Qué pasa en Tierra Prometida en este momento? Muchísimas gracias, Carmen. El proyecto es un proyecto complejo, ¿verdad? Todo bono comunal es un proyecto bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar el proyecto con las familias viviendo en sus casas, ¿verdad? O sea, no podemos decirle, váyanse todos de la casa, vamos a hacer todas las mejoras que se tienen que hacer y después regresen. No, tenemos que trabajar con las familias ahí. Entonces, eso desde ya, cualquier bono comunal se convierte ya en un proyecto totalmente atípico a los que normalmente se hacen cuando es un desarrollador que viene con una intención de desarrollar un terreno en verde, por ejemplo. Tierra Prometida sí ha tenido retos importantes. Sabe que este fue un concurso, ¿verdad? Que hubo inclusive tres concursos anteriores, ¿verdad? Y fue hasta este que se logró, digamos, adjudicar en el plazo. Digamos, eso tengo entendido que fue desde el 2015 hasta la fecha, que fue cuando se dio la orden de inicio. Y las cosas cambian. Los diseños fueron contratados por otra empresa. Y cuando viene esta empresa y queda adjudicada, la empresa está teniendo, digamos, ciertas dificultades porque las cosas han variado desde el 2015 a 2022. Entonces, ahí hemos estado trabajando con órdenes de cambio, donde se tiene que hacer muros en un lado donde antes no existían en el diseño. En otros, donde el diseño consideraba muros, ¿verdad? O consideraba otro tipo de estructuras, ya no son necesarios en este momento. Entonces, hemos estado coordinando con Fundación Costa Rica-Canada, que es la entidad autorizada ejecutora del proyecto. Ellos son la unidad ejecutora del proyecto para que estas órdenes hayan sido, digamos, tratadas lo más rápido posible. Esto ha conllevado una serie de cambios. Y eso, indudablemente, trae retrasos en el proyecto. Entonces, vamos a ver, la situación ha sido de esa manera. Como digo, no podemos obviar, ¿verdad?, que sí ha habido retrasos importantes. Sin embargo, son retrasos atinentes a, más bien, a los ajustes que hemos tenido que hacer, los diseños, no así a la empresa constructora. Entonces, en este momento, más bien, ya hemos estabilizado, ya creemos que como el proyecto ha avanzado bastante, ya viene lo más bonito, que es ya lo que son las carpetas asfálticas que se van a poner pronto, esperamos. Entonces, con esto ya logramos tener un panorama más claro. ¿Cuándo vamos a terminar el proyecto? Bueno, esperamos que ya en el segundo semestre de este año tengamos ya el proyecto terminado. Sin embargo, le hemos pedido tanto a la Fundación como a la empresa constructora que nos presenten un plan remedial con un cronograma actualizado, el cual se está elaborando en estas semanas. Usted habla, don Walter, de este plan remedial que se espera que esté. Sí, pero ¿en qué momento esperan tenerlo y cuál es el seguimiento que darán ustedes? Usted decía el plan, lo esperamos que en un máximo de 15 días, tal vez ya para después de Semana Santa, ya tengamos el plan listo, analizado y dándoles un ok para que continúen con este plan. ¿Y qué es lo que contempla este plan, don Walter? Las horas faltantes, las horas faltantes. Estamos hablando de la reparación de la subbase, ya lo que es la conformación de la base estabilizada, que son las estructuras que tiene la calle antes de poner el asfalto. Faltan lo que son ingresos a las viviendas y faltan un par de muritos ahí que hay que hacer, yo creo. En detalle no tengo el listado completo de las actividades faltantes, pero ya como le digo, la entidad autorizada, Fundación, con la empresa se van a encargar de hacernos ese en detalle, ese cronograma de actividades para ese plan de recuperación. Tenemos entendido que el martes anterior tuvieron una reunión con representantes de la fundación, así como la empresa constructora. ¿Qué decisiones se tomaron? No ha sido una, han sido muchas reuniones. Ahorita te puedo calcular que lo que ha sido este año hemos tenido tres, cuatro reuniones, tanto con la fundación como con la empresa constructora. Precisamente porque el banco está totalmente supervisando el proyecto, estamos monitoreándolo constantemente, o bueno, un arquitecto en este caso, apostadora, que él va a estar yendo todas las semanas a hacerle recorrido al proyecto y a estar verificando el avance. ¿Por qué? Porque sí hemos tenido una disminución, pero como le comentaba anteriormente, la disminución no es que se haya detenido del todo el proyecto, siempre hay una que otra cuadrilla por ahí, pero sí tuvimos una disminución a la espera de que se resolvieran estas órdenes de cambio y la ampliación de plazo que te estaba comentando. Se esperaba que en el 2023 concluyera el proyecto de bono comunal, pero como hemos dicho, la obra todavía no avanza lo suficiente. No se ve tanto avance como esperarían en la comunidad. ¿Qué dicen ustedes? Es que es difícil, ¿verdad? Cuando la obra está en esta etapa, a veces no se ve nada avance, pero sí hay cuadrillas trabajando, cuadrillas que están conformando muros, hay cuadrillas que están reparando, por ejemplo, la subbase, una subbase que se dañó. Bueno, sí hay, pero no la cantidad que nosotros deseamos y la cantidad que está acordada. Por eso es que le estamos pidiendo un reajuste al cronograma, pero todo esto se dio precisamente porque estamos a la espera de la resolución de unas órdenes de cambio que hacía falta. Pero sí había avance, pero mínimo, y estamos de acuerdo. O sea, no ha sido el avance ideal. Sin embargo, sí, no se han detenido del todo las obras. Eso quiero aclararlo. Pero sí estamos, pues se llama, empeñados en que, obviamente, este desempeño de la empresa mejore sustancialmente en las próximas semanas. Una vez que ellos entreguen el plan, el cronograma y avancemos adelante. En algún momento también se hablaba de la posibilidad de cambiar la empresa constructora a cargo de este proyecto. ¿Ustedes, como Bambi, a través de estas reuniones, lo han valorado? Cambiar de empresa es una posibilidad, pero a nivel de riesgos, en un proyecto, cambiar una empresa a esta altura conlleva mucho más riesgo, digamos, de atrasos. Te pongo un ejemplo claro. Digamos, nosotros empezamos una resolución contractual que sería la herramienta para poder sustituir a la empresa. Esta resolución contractual te puede llevar, dependiendo de la complejidad, de seis a ocho meses. Mientras tanto, ahí sí se suspenden completamente las obras. Y después de que logremos resolver la empresa, esos seis a ocho meses, tenemos que empezar otra vez con una licitación mayor, según la ley de compras públicas, que esto nos puede llevar hasta 12 meses más. Entonces, cambiar la empresa en este momento me parece que no es lo conveniente. Nosotros estamos, como le digo, estamos ajustando los cronogramas, estamos teniendo reuniones con la empresa, estamos teniendo reuniones con la fundación, precisamente para reactivar el proyecto de una manera adecuada. Como le digo, el proyecto ha presentado retos importantes que ha hecho que se atrase. Sin embargo, ya hemos tenido esta comunicación, tanto con la empresa como con la entidad autorizada, y yo creo que vamos a arrancar cuanto antes, precisamente para aprovechar estos meses que nos quedan de verano. De todas estas reuniones que se han tenido y también en las cuales algunas hemos estado a través de TVSUM Noticias en la misma comunidad, ¿qué ha pasado ahora, tras esa que se tuvo esta misma semana, ¿se dio algún jalón de orejas? Yo no hablo de jalón de orejas. Los proyectos son lo que son. Los proyectos siempre van a presentar retos. Y para eso está la entidad autorizada, que es la fundación, que es la entidad técnica que lleva el proyecto, gestiona el proyecto, y nosotros lo que vemos como papel de banco, que somos los financiadores, hemos estado monitoreando esta inversión y hemos estado haciendo contacto y teniendo comunicación constante tanto con la fundación como con la empresa. El jalón de orejas no le diría, yo le diría, hemos estado reuniendo para gestionar de una manera adecuada lo que es la consecución del proyecto. También los vecinos en reiteradas ocasiones han manifestado la disconformidad con algunas obras. Por ejemplo, los accesos a muchas de las viviendas, también el tema de las aceras. ¿Qué va a pasar con todas esas estructuras? La complejidad del proyecto, como les digo, es alta. Ningún diseñador te va a poder llegar al detalle como para decir, mire, vamos a tener los accesos de la casa uno, dos y tres ya diseñados con la loza, con la rampa. A ese nivel de detalle no se logra, digamos, un proyecto de este tipo. Si lo que tenemos es una partida presupuestaria, que es la que se encarga de cuando ya la calle, según la topografía, según las buenas prácticas, según el diseño que se logró encajar en esa porción o en esa zona, se logra cumplir. Entonces, en ese momento se trabaja en el diseño de los accesos a las viviendas. Usted comprenderá que esto es un asentamiento consolidado. Hay viviendas que están por encima del nivel de calle, hay otras viviendas que están muy por debajo del nivel de calle. Esto no lo podemos cambiar, es una realidad. Entonces, lo que hacemos es que se generan las aceras, se genera la calle y en ese transcurso ya se está diseñando lo que son los accesos adecuados a las viviendas hasta donde sea posible. Como les digo, esto es una situación que es típica de estos bonos comunales donde tenemos que ajustar esos accesos a los niveles de acera. Como banco hipotecario de la vivienda, don Walter, ¿qué le dicen a la comunidad? La comunidad, bueno, primero las disculpas por las demoras del proyecto. Como les digo, es un proyecto complejo, no era fácil. Se sabía que este proyecto iba a tener sus bemoles. Sin embargo, les pido un poco más de paciencia. Como les digo, ya el proyecto está avanzando. Ahorita vamos a ver, y esa es la esperanza, que en pocas semanas o en pocos meses ya empecemos a ver trabajos de asfalto en las carreteras. Yo creo que cuando ya vean el asfalto, poniéndose en algunas calles, ya la gente va a empezar a comprender que el proyecto está avanzando más. Entonces, nada más les pido un poquito más de paciencia. Yo sé que ha sido muy duro, se han que han sufrido mucho, con todas las incomodidades que trae un proyecto constructivo frente a las casas de uno, pero la solución está cada vez más pronto. Entonces, nada más les pido un poquito más de paciencia y yo me comprometo a hacer una visita en las próximas semanas para ver cómo está el avance del proyecto. ¿Tienen proyectado realizar alguna visita en el momento en que ya se tenga ese cronograma de las nuevas actividades que se van a estar concretando y también las inspecciones? Correcto. Una vez que ellos entreguen ese cronograma, yo me voy a abocar a ver cuáles son las actividades críticas y cuándo va a iniciar. Y en ese momento yo voy a hacer la visita para corroborar que se esté haciendo una... Recuerdo que el año pasado, a raíz de todas esas inquietudes de los vecinos, ustedes se apersonaron también a una reunión que se llevó a cabo en la Escuela de Tierra Prometida. En ese momento se hablaba sobre el tema de los desembolsos, pero ¿qué podemos decir al respecto? Porque ahí se prometió que iba a avanzar la hora, pero ha sido muy poco con respecto a lo que se ve ya en la calle. Vean qué interesante. No sé si se acuerdan cuál era el objetivo principal mío cuando yo llegué allá a exponerle a la comunidad. El problema que había en ese momento era porque habían habido atrasos de los desembolsos hacia la empresa. Y el compromiso mío, en ese momento yo le dije, vean, los atrasos ya van a ser cosas del pasado, de ahora en adelante los pagos van a estar al día. Se cumplió. Digamos, ahorita estamos ya con ese tema totalmente resuelto. Ahora, ¿qué es lo que viene? Ya no hay problemas de flujo de efectivo. Ahora lo que viene es ese plan para poner nuevamente en marcha el proyecto. Y ese es el plan que vamos a... Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Estamos paso a paso, ¿verdad? Vamos resolviendo poco a poco las dificultades que ha tenido el proyecto, pero yo espero que de aquí a pocas semanas ese proyecto empiece a cambiar su ritmo de trabajo. Ok, no sé si quiere agregar algo más, don Walter, con respecto a este tema. Nada más, como le digo, por parte del banco, este es un proyecto sumamente importante. Nosotros no lo hemos dejado de lado. Como le digo, tenemos personal que está yendo semana a semana a supervisar. Hemos estado en contacto con la empresa, hemos estado en contacto con Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad autorizada del proyecto. Y con esto, bueno, y los fondos, ¿verdad? Del proyecto que han estado garantizados durante todo este tiempo. Eso es un indicativo de que para el banco, este es un proyecto de enorme importancia. Ahí nada más agregar, don Walter, nada más, ¿y la comunidad dónde queda, digamos, en estos acercamientos? Porque ellos dicen que no tienen información con el Bambi. ¿No han ustedes pensado en acercarse a la Asociación de Desarrollo, informar un poquito más para que la misma comunidad conozca todo eso que usted me está hablando? Vamos a hacer, cuando yo haga la visita ya en las próximas semanas, cuando ya tengamos certeza, ¿verdad?, de cuándo tenemos que ir a hacer la visita, vamos a hacer una reunión ahí para hacer una charla ciudadana, para darles un informe detallado de cómo ha estado el proyecto. Como les digo, el banco como financiador, pero la entidad autorizada como órgano ejecutor. Así es, don Walter, muy amable, muchísimas gracias. Conversábamos vía Zoom con don Walter Muñoz Caravaca, quien es el subgerente de operaciones del Banco Hipotecario de la Vivienda, que nos aclaraba puntos importantes con respecto a muchas inquietudes que se han generado con el proyecto de bono comunal en tierra prometida. Estaremos muy pendientes y, como siempre, dando seguimiento a este tema a través de TV Sur Pérez de León. Y como lo indicaba el funcionario, se esperaría que en este 2024 las obras queden concluidas. Así que estaremos muy pendientes de todo esto y que, de verdad, el proyecto se concrete.